Bueno mi gente, lo primero de todo es deciros que buenos días, que paséis un feliz sábado, que todo os salga de lujo y que tengáis un fin de semana de esos espectáculos. Nada, ya ha venido el artista y acaba de llegar ahora, a las 5, a las 5, a las 5 menos 5, para que veáis no queda un tío con cojones. Yo ya he terminado de entrenar los perros y eso y nos vamos para el campo, ayer montamos una finca, hice un vídeo, quise ponerlo en Facebook y en Youtube, en Youtube se subió y en Facebook, como me parece que dura 20 minutos por ahí, no se ha subido, lo he intentado por muchas veces, pero tan largos, tan largos, les cuesta mucho trabajo de subir. Si es que nada, mi gente, ya hemos preparado la talega, aquí tenemos, bueno, un café para desayunar, un café, y ya está, ya no hay más nada, y hemos preparado la talega, ¿se enseñamos a mayoral? Si, de verdad, que no te enseñan nada. Si, porque luego, es que duran de nosotros. Estas dos juntas, ¡pum! ¡Madre mía! Mirad a mi gente que hemos llevado. Esta le queda poca, pero no la hemos llevado a mí. Mirad a mi gente, dos peras. Ya, ya, ya ni más nada. El agua y dos peras. Así es que... No, no tened miedo mi gente, que no pasa nada. Vamos a hacer las cosas bien hechas, porque haciendo lo que bien se hace, bien aparece. Y así es que, nada. Lo dicho, vamos para el campo. Ahora cuando lleguemos a la finca, haremos un vídeo para que veáis cómo está la jaula. Es el primer día hoy, y no debe de estar muy, muy... Todo completo, pero bueno. Lo que hay ya... Lo mismo llegamos, y nos han quitado la jaula, y nos tenemos que venir. Y ya está. Y así es que... Vamos a desayunar, y vamos para el campo. Que siempre, siempre, para arriba. ¡Los queremos! ¡Siempre para arriba!